Hola chicos, ¿qué tal estáis? Estamos en otro vídeo aquí en mi tablet en Minecraft En Orateco Bien, aquí tenemos mi casita quedada en el capítulo anterior Si queréis ver el capítulo anterior o toda la serie que os habéis perdido Simplemente tenéis que ir Bueno, simplemente tenéis que ir a la lista de reproducción de mi canal Orateco Hace muy poco que estoy en Youtube, entonces tengo pocas listas de reproducción Entonces simplemente con ir a la lista de reproducción o con la lista de reproducción de este vídeo Ya podéis localizar las otras Voy a ir al Capón, que era lo que estaba investigando a ver si había una cueva así No tuviese muchos mundos Esto es así Creo que fue de lado, ¿cíper? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Y por aquí los monstruos me pueden agarrar, espero que no se pongan bien por aquí. Y por aquí los monstruos me pueden agarrar. Y por aquí los monstruos me voy a ir poniendo un poco más de experiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!